A las 9.30, bajo una temperatura de 13 grados centígrados, saludo con mucho gusto a mi compañera Diana Martínez, se encuentra en el centro de la ciudad de Saltillo con un reporte en vivo. ¿Qué tal Diana? Buenas noches. Muy buenas noches, contador. Un placer saludarle, al igual que el auditorio, comentarle que efectivamente nos encontramos en el primer cuadro de Saltillo y es que se tuvo una reunión de los subcomités regionales aquí en Saltillo, donde se dieron nuevas disposiciones para la prevención del COVID-19. Ahorita estamos platicando con algunos de los encargados de este primer cuadro de la ciudad y nos comentaban que precisamente se les hizo llegar esta información, por lo que van a cerrar, conforme a lo estipulado, a las 11.59 de la noche. Esto para los giros que son restaurante, bar y bares. Cabe señalar que los bares no podrán abrir los domingos, mientras que los otros dos giros sí tendrán oportunidad de abrir de lunes a domingo. También señalaban que hace unos momentos pasó por aquí la Policía Municipal y Desarrollo Urbano, además de Protección Civil, para verificar que se contara con todas las medidas pertinentes para hacer frente a esta enfermedad, al coronavirus. Comentar también que ellos están de acuerdo con estas medidas, que era lo que nos indicaban, siempre y cuando esto les permite seguir abriendo. Entonces ellos están de acuerdo en seguir y tomar las medidas que la autoridad así determine para ellos poder seguir trabajando. Nos comentan que estos días han estado muy tranquilos. Se alcanza a ver al fondo algunos bares, como hay dos o tres personas únicamente. Así que ellos dicen seguirán trabajando a fin de seguir manteniendo también las plazas laborales que proporcionan ya sea meseros y cocineros, además de los administradores y encargados de los bares. Hasta aquí la información, contador. Muchas gracias, Diana. Buenas noches. Muy buenas noches.